Aunque se han detectado grupos que arriban a este destino a delinquir, sobre todo extorsionadores hasta el momento y gracias a los trabajos coordinados con las Fuerzas Armadas, tanto federales como estatales, se han mantenido a raya. Así lo aseguró Raúl Tassinari, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad. Explicó que ha habido algunos repuntes por los grupos nuevos que arriban, sin embargo, se les ha frenado. También reconoció la importancia del valor ciudadano en cuanto a las denuncias. Sabemos de antemano que todo esto también es parte de la colaboración y el sentir ciudadano, pero sin embargo también el valor ciudadano es muy importante por parte de cada uno de nosotros para interponer las denuncias para que no sean factibles las detenciones que se realicen y estas personas no salgan a volver a denunciar. Recordó que se trabaja en un área especial que se especializa en combate a la extorsión, compuesta por 20 elementos, mismos que reciben capacitación por especialistas, incluso serán certificados en Colombia. Tenemos lo que viene siendo el manejo contra la extorsión y es un área que vamos a estar desarrollando, se va a incrementar en lo que es en el área de seguridad pública. Estos compañeros de la policía que están especializando sobre el manejo del mismo, la extorsión, ellos van a tener una capacitación tanto aquí en el principio como también va a ser en lo que es Colombia. ¿Colombia por qué? Porque ellos fueron los primeros desarrolladores en contra la extorsión y el secuestro. Cae mencionar que si bien es cierto que esto es de índole estatal y incluso ya está federal, sin embargo somos coadyuvantes de la seguridad y también de las autoridades ministeriales para poder colaborar con ellos y dar la factibilidad. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.